En este último bloque de huellas en el escenario, Nelly y Julio nos cuentan cómo funciona actualmente el grupo de teatro desde el alma de Kemu Kemu y qué proyectos tienen para el resto del año. La señora va a ir vestida de bufón, la niña va a ir vestida de rey, el duque Luis Palito va a ir vestida de mariposa y yo voy a ir vestida de gitana, si, yo voy a ir de gitana, a vos te imagino, al resto no, pero para el duque de mariposa con alitas y antenitas no me lo veo, no, 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 me confío, ay, menos mal, escuchame bien, no, la señora va a ir vestida de gitana, la señora de gitana, si, si, el duque Luis Palito Luis Palito va a ir vestida de rey, rey, si, la niña Julieta va a ir vestida de mariposa, bien, y yo me vestía de bufón, eso es lo que me interesaba, si, y después, bueno, te comento, todos los invitados van a llevar una máscara y no se la podrán sacar hasta que finalice la fiesta Luis Palito 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 ¡Suscríbete! Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estoy ajustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo ¿Qué pasa, venado? Y no hay mucho tiempo para estar dando vueltas al PP Estaba practicando un poco Sí, sí, vamos, vaya Vaya o se quiere ligar otro... No, me voy despacito Sí, sí, vamos, apure, apure porque no hay tiempo Apure, vamos, apure No, 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 no... No, 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 no... Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo y a pesar de que la realidad es lo que tengo en la universidad que tengo en el asunto como un niño con el colecto y dejando que la mujer chica que te viva una mujer que tiene muchas cosas se va a pedir por lo que era así que tanto en la casa como en la casa ay no, por favor bueno, basta Saga, basta colore, aguanta el comentario, aguanta el comentario, ya está escuchame Saga, a minutos de la fiesta, necesito que me ayudes con este collage ah bueno, si como no, señora si señora, revuerta si, ¿estoy bien? preciosa preciosa, muy 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 bien, si, divina divina esta señora, revuerta no estoy cagada qué, qué, qué si no estoy cagada, fíjate ¿no estoy cagada? ustedes sienten olor ¿Qué decís, Haga? Si no estoy cargada de cosas, no cargada. ¡Ay, qué regalada! ¡Ya! Pero claro, querida. No, 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 debe quedar todo muy bien. ¿Qué entendiste? ¡Romazón! Y antes de despedirnos, le preguntamos a los integrantes del grupo de teatro Desde el alma de Kemu Kemu, ¿Qué huella les gustaría dejar a ellos en el escenario? ¡Ai, qué hacía ya! Verás si la flor nace Y deberás crear Si quieres ver tu tierra en paz El sol empuja con su luz El cielo brilla renovando la vida Y deberás amar Amar, amar hasta morir